hola hola Robert ¿cómo va? ¿cómo estás Maxi? ¿todo bien? che, escuchame necesito el apellido de la chorra por el flyer no no, ¿qué chorra Maxi? ¿qué chorra? ¿no me dijiste que venía una Rocha? no no, Rocha, Matías Rocha Matías, Matías Rocha si, Matías Rocha no 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 no, para Maxi, no es china, es Teruya y es japonesa o sea, la Rocha Teruya Rochi, Rochi Teruya y Matías la Rocha no no no, a ver, pará, pará un poquito, pará los invitados para el viernes son Matías Rocha Matías Rocha y Rochi Teruya ahora sí escuchame una cosa, escuchame atento colapsados el show ¿no? sí, anticipadas con descuentos por inbox y el show es colapsados ¿ok? colapsados, colapsados chau chau hola ¿está en serio? ¿está en serio? ¿está en serio? ¿está en serio?